Pero bueno, tengo la voz regulera, pero bueno. Nada, nos disculpan. El jet lag es un poquito... Le disculpan a Pedro sobre todo. Sí, no pasa nada. A ver, vamos a intentar hacer el río. Como digo, es una... Se la voy a dedicar a mi padre. Dedícasela a tu padre. Porque mi padre canta súper bien. Tiene una voz de tenor. Y entonces, él canta, ¿verdad? Canta maravillosamente, sí. Y a él le gustó esta canción. Oye, no lo haces mal, hijo. Me dio su... Sí, sí, sí. Y claro, él sí que tiene una voz realmente prodigiosa. Pero nunca ha estudiado música ni nada. Es natural. Tiene tipo Plácido Domingo, Pavarotti. O sea, hace cosas realmente alucinantes. Entonces se la quiero dedicar a él. Vamos. Para Pedrito. Para Pedro, Pedroza, padre. Vamos ahí. Hasta donde lleve el río, llegaré. Donde el cauce es remanso, amaré. Y en los rápidos rocosos lucharé. Con el agua cristalina soñaré. Abierto el pecho al ancho lecho. Consciente y la frente en la corriente. Y en el viaje, el equipaje y el paisaje. Un errante navegante del instante. Y en los rápidos rocosos lucharé. Hasta donde lleve el río llegaré Donde el cauce es remanso amaré Y confundido con el mar descansaré Acariciando la tierra Viviré Se adivina un remolino en el camino Tenso la tela de la vela y siento que vuela Y el esplanto se hace canto tras el llanto Y palpito y resucito con un grito Oh, 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 oh Y el esplanto se hace canto tras el llanto Y el esplanto se hace canto tras el llanto Hasta donde lleve el río llegaré Donde el cauce es remanso amaré Y confundido con el mar descansaré Acariciando la tierra Viviré ... ... ... Música Genial Está bien Es buena la voz A mi padre Está bien Mucha gente nos está saludando Celio Samaniego, Diana Morgovejo Estefanía Ortega Perla Iser desde Quito También está con nosotros acompañándonos Maribel Tixi desde Asoges Que venga y mucha